Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, Rafael García Villegas. Un saludo a Laura Regis en la lengua de señas mexicana, traduciéndonos. Laura Barrera, qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Mucha información que compartir con ustedes esta noche. Ha pasado ya un mes, Laura, del sismo que socudió México. Efectivamente, les tenemos un recuento, cuáles son las últimas informaciones. Vamos a compartir con ustedes también el estado que guarda el patrimonio cultural. Y además estaremos platicando de una propuesta cinematográfica muy atractiva que se llama La Habitación. Efectivamente, y nos vamos a ir a Guanajuato, inmediatamente llamamos a Huemán C. Rodríguez, que está. No, no es un paisaje de José María Velasco. Esto es en vivo directamente desde Guanajuato. Huemán. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Laura? Así es. Es un momento maravilloso en este instante en Guanajuato, con esta luz de perielio que nos permite estos colores rojizos al atardecer. Desde aquí les saludamos y les anunciamos qué es lo que vamos a tener dentro de unos minutos para compartirles aquí en Guanajuato. Haremos un viaje a Quebec para conocer el teatro de Quebec, una leyenda nórdica, ondín y también el hip hop de esta región de Canadá. Y estaremos también con música de Guanajuato, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y la Camerata de la Nueva España con música antigua. Esto es lo que vamos a compartirles más adelante. Bueno, completísima la cobertura desde Guanajuato. Una propuesta fascinante. Regresamos en un rato contigo, Huemán. Y por lo pronto, Laura. Comenzamos. Efectivamente, se cumple un mes del sismo que nos puso a prueba a los mexicanos nuevamente una vez más. Y la herida, que aún continúa abierta con sabor amargo de hiel y miedo, apenas esboza con los números las dimensiones de esta tragedia. Vamos a ver esta numeralia. ¡Gracias! 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 La primera tarea es distinguir muy bien cuáles de estos recursos fueron estrictamente para la emergencia, en donde, pues por evidentes razones, hay muchas libertades en la forma en la que se da el gasto. Las personas que fueron a comprar un pico en una tlapalería o en una tienda departamental y otras, esa es la emergencia, pero en la reconstrucción ya no puedes seguir con esas libertades. La primera fase radica en ubicar cada uno de los recursos que ingresaron al país. Posteriormente se vigilará que haya una reconstrucción con perspectiva social, de derechos humanos, género, infancia y juventud. Y en la medida en la que nos digan cuántos recursos hay, a dónde se van a dirigir, es mucho más fácil confirmar o verificar que efectivamente llegaron. Si se trata de recursos del Fonden o se trata de recursos de programas sociales, son recursos de todos los contribuyentes y todos los contribuyentes los pusimos para la reconstrucción. Si estamos hablando de los recursos de los partidos políticos, lo mismo, son recursos que vienen de todos nuestros bolsillos, de los bolsillos de todo el país y que se están redireccionando para la reconstrucción. A través del hashtag Epicentro se tendrá acceso a toda la información que se genere por parte de las fundaciones e instituciones que trabajan en la reconstrucción. La finalidad es que exista suficiente información para que el donante pueda escoger con cuál de ellas le conviene donar. Lo que no nos puede pasar es lo que nos ha pasado en otros casos, en el redondeo o en otros esfuerzos muy grandes donde la gente pierde la confianza en lo que va a ocurrir porque no hubo un recibo y porque no hubo la confirmación de que efectivamente los recursos llegaron a quien los necesitaba. Tenemos que estar preparados porque esto va a seguir y lo que queremos es que la gente pueda confiar y donar con todas las ganas del mundo sabiendo que está haciendo el bien y que lo está haciendo a personas que realmente lo necesitan. En este mismo registro, el caso de los damnificados de los multifamiliares de Tlalpan son tan solo una muestra de la situación que aún viven cientos de personas en el país a la sombra de la incertidumbre. Tras el terremoto del 19-S y todo lo vivido desde hace un mes, los vecinos del multifamiliar de Tlalpan se han organizado en todo momento, esta vez para rendir un homenaje a los que ya no están y agradecer a los rescatistas por su labor. Pues estamos aquí ahorita para, después de un mes del sismo, que vean que todavía seguimos presente, esperando pues ver qué es lo que va a pasar y lo más importante a un mes de la pérdida de las personas, de muchos niños, bueno de algunos niños y de las otras personas, pues más que nada este homenaje en parte es por ellos. El ver todas las ceremonias, ver las fotografías de mis vecinos, sí, sí dolé, sí me dolé, saqué 14 personas de los escombros, que entré desde el martes hasta el domingo a las 4 de la mañana salí y son gente que yo conocía de toda la vida, de todos los años aquí, sí es fuerte, me he dado mi tiempo para un duelo, pero tengo que estar al 100 por los vecinos, sí es difícil y a la vez tan gratificante el recibir un abrazo, una bendición, creo que es la mejor paga que puede tener uno. El homenaje también contempló actividades culturales, la presentación de una soprano y un grupo de músicos del Conservatorio Nacional. de que la música está muy ligado a nuestras ceremonias y por supuesto que tiene un efecto trascendental, el poder tocar fibras, el poder llegar al alma de la gente que está padeciendo dolor y pues hay música muy elevada como este vals de Macedonio Alcalá que se llama Dios nunca muere. Por supuesto que debe tener una función mucho más profunda y en eso queremos contribuir. Y todo esto, mira, los eventos culturales y demás, nosotros estamos a favor de todo eso porque sí sentimos que hace falta un poquito, no da distracción, momento de relajación porque sí es bien complicado, ¿no? Aquí en la unidad es un ambiente en el que todos se conocen, o sea, todos son familiares, todos somos amigos desde niños, todos, o sea, todos nos conocemos, entonces es algo que le pegó a todos. Estuvieran o no estuvieran aquí en la unidad, si son de aquí, les pegó, ¿no? Y realmente pensamos que todo esto sí nos, además de que nos une más, pues nos ayuda un poquito a relajar el ambiente, ¿no? Porque sí, pues ahorita de hecho ya tenía, yo ya tenía casi 15 días que no pasaba por el 1C, ¿no? Por el edificio que se cayó, entonces ahorita sí fue de ¡pum! Sin embargo, para la Asamblea de Vecinos la fraternidad y sus exigencias deben estar encaminadas al cumplimiento de una petición. Y estamos en espera de que nos hagan una restauración segura, que lo refuercen, que es el mantenimiento que le hace falta. Obviamente sí es, yo creo que nos corresponde parejo a todos, ¿no? El tener una unidad segura. Y también eso sí nos mantiene un poquito en incertidumbre. Y ahorita lo que nosotros queremos es esa seguridad, ¿no? De que nos digan qué es lo que va a pasar con la unidad, cómo van a hacer esos trabajos y cuándo vamos a poder regresar a nuestras casas, que es lo más importante ahorita. Desde el punto de vista científico también hemos aprendido mucho y en ese sentido es importante subrayar qué es lo que hace diferente al sismo del pasado 19 de septiembre en relación a otros que han marcado la historia de México. El 7 y el 19 de septiembre han quedado marcados como días de desastre natural. Comprender que el país se ubica dentro de una zona sísmica ha llevado a los investigadores a entender la manera en que se comporta cada uno de los movimientos telúricos. Hay un proceso de subducción donde la placa oceánica se va por abajo del continente, que es donde estamos parados, la placa de Norteamérica, y es precisamente ahí donde entran en colisión, que es más o menos abajo de la costa de México, rompen la mayor parte de los sismos que ocurren en México. Luego hay otro tipo de sismos que son más profundos, menos frecuentes, pero que son comunes, que ocurren dentro de la placa oceánica a mayor profundidad, por abajo del continente. Esos son los que llamamos sismos intraplaca oceánica. Los sismos del 7 y 19 de septiembre fueron intraplaca. No obstante, otro de los factores que se debe de tomar en cuenta es la distancia del epicentro, ya que de ello dependerán las ondas sísmicas. El sismo pasado, el 19 de septiembre del 2017, digamos, el campo de ondas incidente en la cuenca de México estaba enriquecido de altas frecuencias, es decir, las amplitudes de las ondas con oscilaciones rápidas de periodo corto fue mucho más grande que en 85. ¿Por qué? Porque en 85 las ondas viajaron una distancia tan grande que todas estas ondas, su amplitud murió, se disipó, se atenuó con la distancia. Y eso ya, digamos, determina fundamentalmente el patrón de daños que va a haber en la ciudad. Otra consecuencia de una magnitud muy grande es la duración del proceso de ruptura, es decir, la duración del proceso que genera las ondas sísmicas que luego se propagan. La composición del suelo también determinará los daños ante un sismo. Geotécnicamente, el suelo de la Ciudad de México está, digamos, clasificado en tres tipos diferentes. La zona de suelo firme, la zona de loma, que es donde estamos en Ceú, la zona del lago, que es la zona 3, y la zona de transición, que es la que delimita ambas a la que ya hice alusión también hace un momento. En esa zona de transición en medio, donde todavía hay sedimentos más delgaditos, es donde las ondas, su amplitud se dispararon para periodos cortos, que son los que potencialmente amenazan a edificios más pequeños que los que se vieron afectados en 85, que fueron mucho más altos. ¿Por qué? Porque el campo de ondas incidente en 85 estaba más enriquecido de periodos más grandes, es decir, de frecuencias más bajas, potencialmente destructivas para edificios mucho más altos. Los dos sismos, tanto el del 7 como el del 19 de septiembre, son sismos que, si bien son menos frecuentes que los típicos sismos de subducción, los que ocurren abajo de la costa, más superficiales, ocurren bastantes. En realidad, el peligro sísmico que representa para la Ciudad de México sismos intraplaca más profundos como estos, es muy parecido, por no decir, en términos probabilísticos, son iguales al peligro asociado a los sismos más comunes como el de 85. Y desde la trinchera cultural, este es un balance de las afectaciones que ha sufrido el patrimonio nacional. Los sismos de los pasados 7, 19 y 23 de septiembre dejaron daños en el patrimonio cultural del país, distribuido en 11 estados de la República. El inventario registró 1,225 inmuebles históricos y de valor cultural, con afectaciones que van de moderadas a severas. En total, 1,500 inmuebles dañados. Este censo se hizo con 200 especialistas a través de 50 brigadas desplazadas a las zonas afectadas. De los 11 estados de la República afectados, 694 municipios en total demandan atención. Oaxaca registró 325 inmuebles dañados, le sigue en Morelos con 265, Puebla 250, Estado de México 244, Chiapas 102, Tlaxcala con 100 y Ciudad de México 89. De Oaxaca destacan daños en el Palacio Municipal, Casa de Cultura y la Iglesia de San Vicente Ferrer de Juchitán y el ex convento de Santo Domingo de Tehuantepec. En Chiapas, la zona arqueológica de Corzo, la Iglesia de Santa Lucía y la Catedral de San Cristóbal de las Casas resultaron afectadas. De Morelos, 11 monasterios del siglo XVI fueron dañados como el de San Juan Bautista en Tlayacapan. Además, están los daños en la Iglesia de los Remedios de la Pirámide de Cholula y el ex convento de Huaquecula, ambos en Puebla. La Ciudad de México, con 89 inmuebles, registró afectaciones en el Centro Histórico de Xochimilco, así como la Iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles en la Colonia Guerrero. Además, se dañaron oficinas culturales que ya están siendo atendidas, como los estudios Churbusco y la Secretaría de la Ciudad de México, localizada al sur de la capital del país. Para los trabajos de recuperación, la Secretaría de Cultura Federal trabajará con especialistas del INBA e INA y recursos del Fonden. Noticias 22, Alberto Aranda. Seguiremos al pendiente de más informaciones del patrimonio cultural, entre otros asuntos que tengan que ver con estos movimientos telúricos de esta tragedia. Es momento de hacer una pausa y regresar los detalles del Festival Cervantino. No se vayan. La cobertura más completa del Festival Internacional Cervantino es de Noticias 22. Allá en la capital, en la Fiesta del Espíritu, se encuentra mi querido amigo Guaymán C. Rodríguez. Vamos contigo, Guaymán, platícanos cómo se vive este encuentro de arte y cultura. ¿Qué tal Laura? ¿Qué tal Rafael? Saludos nuevamente. Estamos en un lugar en donde podemos ver muy bien la ciudad de Guanajuato que ha sido construida en una cañada, por eso los vientos y por eso también estos paisajes. Desde aquí podemos además escuchar qué es lo que ocurre en las diferentes plazas cercanas al centro, que forman parte de las actividades del Festival Cervantino, aunque no están calendarizadas. Lo que quiero decir es que cuando hablamos del Festival es que todavía, todavía pese a 52 años que se hicieron los entremeses cervantinos, aquí se vive en las calles una actividad diferente a la cotidiana cada octubre cuando está el Festival Mucha Cultura por las Calles. Vamos con lo que hemos visto en los foros de este festival, primero en la Pinacoteca Virreinal del Templo de la Compañía, ahí se presentó la Camerata de la Nueva España. Un recorrido por el medioevo, el renacimiento y la música virreinal, comprendido entre los siglos XIII y XVII, es lo que ofreció la Camerata de la Nueva España. El programa 24 Años de Tradición Coral en Guanajuato celebra la existencia de este octeto, conformado en 1993. Enfocados en la interpretación de música de capillas catedralicias, conventos y monasterios, la Camerata de la Nueva España interpretó piezas del Libro Rojo de Montserrat, copiado en uno de los últimos años del siglo XIV, cerca de Barcelona. Su lomo es de color rojo, era de terciopelo rojo, y era un manuscrito muy grande, donde se componía de muchas piezas que eran dedicadas a la Virgen de Montserrat. Este libro se encontró en el monasterio de Montserrat, en Cataluña, y ese libro encierra piezas desde música religiosa y música popular. Se escribió principalmente para los peregrinos que iban a visitar a la Virgen de Montserrat. Mateo Flecha, el viejo, originario de Tarragona, y quien estuviera al servicio de la Corona de Aragón como compositor durante el Renacimiento, creó uno de los estilos que se conocería como ensalada. La bomba y la justa son dos de las piezas que se escucharon en la pinacoteca del Templo de la Compañía. En este caso, los ingredientes de esas piezas tan hermosas que compuso Mateo Flecha, llamadas las ensaladas, por su ricura en la polifonía, también están compuestas por muchos ingredientes importantes, como el ritmo, el ensamble de dos voces, de tres voces, de la polifonía en sí, cómo se va entrelazando, la dinámica en los matices, entre otras cosas más. Lourdes Rábago destaca la revolución musical que, en su momento, representó el trabajo de compositores como Mateo Flecha y algunos de sus contemporáneos para generaciones posteriores. Son como una base muy importante para los compositores hasta contemporáneos, porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el caso de Mateo Flecha, que es un compositor que maneja la polifonía tan especial y de una, digamos, pues dificultad bastante notoria, maneja los colores de una manera maravillosa, que eso yo creo que da lugar a que luego compositores, más adelante, ya después del renacimiento, lo que es el barroco, ya se maneje, claro, de otra manera, pero con esas bases maravillosas de esos compositores. Noticias 22, Víctor Gaspar. Noticias 22, Víctor Gaspar. Para el concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, que participa en el Festival Internacional Cervantino, su director concertador, Roberto Beltrán, escogió un par de obras que se ajustan al eje temático Revolución. La primera es La Coronela, obra inconclusa de silvestres revueltas, completada tras su muerte, y la segunda es La Sinfonía Número 4 en do menor de Dmitry Zostakovich, prohibida por Stalin. Son dos obras de gran envergadura orquestal, son dos obras considerablemente complejas, son dos obras llenas de energía, y sobre todo Zostakovich es una obra, en realidad, poco programada, no solo en México, sino en el mundo. La Sinfonía Número 4 en do menor es una obra controversial, revolucionaria, escrita de manera retadora como una provocación. Su génesis fue compleja. Durante los ensayos, Zostakovich canceló el estreno, debido a los ataques del régimen soviético que lo señalaban como enemigo del pueblo. Probablemente la obra más, la sinfonía más arriesgada, la sinfonía más modernista, por decirlo de alguna manera, la sinfonía más provocadora de Zostakovich, en ese momento implicaba un riesgo demasiado grande. Se estrenó la obra hasta 25 años después, tras la muerte de Stalin. En el caso de La Coronela, la obra fue orquestada por José Limantur y Eduardo Hernández Moncada, quienes en la parte final utilizaron varios pasajes de la música para cine que escribió Revueltas. También es una obra extraordinariamente stravinskiana, La Coronela de Revueltas, muy stravinskiana, en la gestualidad, en las interrupciones, en lo teatral, en lo circense. Y yo creo que en ese sentido Hernández Moncada y Limantur acertaron muy bien en ponerle una instrumentación relativamente stravinskiana. Dos muy buenos conciertos de propuestas de artistas y de agrupaciones de aquí, de Guanajuato. Es momento de hacer una pausa. Quédese en Canal 22. Al regresar tendremos más información en Noticias 22 desde la Ciudad de México. Y más adelante volvemos aquí a Guanajuato para conocer las propuestas de Quebec en el Cervantino. Un recinto para la fiesta del espíritu. Paul Krugman visitó México y les vamos a presentar la visión que tiene del futuro de nuestro país este hombre premio Nobel de Economía. El premio Nobel de Economía y columnista de The New York Times, Paul Krugman, participó en el ciclo de conversaciones que el periódico organiza en la Ciudad de México. La amenaza de Donald Trump de terminar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue motivo de su reflexión. El gobierno de Economía y de la Ciudad de México se va a hacer un compromiso de negociación. El gobierno de Estados Unidos ha hecho una demanda en esta más reciente round que son poison pills, como se dicen. El gobierno de Estados Unidos dice que van a tener un mercado libre de negociación y, por lo que se puede hacer, se puede hacer un mercado libre de negociación. Y no se puede hacer un compromiso de negociación. Ahora, el gobierno de Estados Unidos dice que se puede hacer un compromiso de negociación. Aunque mucha gente no vea la relación de cancelar programas de salud con el TLC, Krogman afirmó que sí la hay, en el sentido de que la gente, aún la que votó por Trump, se siente traicionada. Los insurgentes son necesarios de ofrecer cobertura bajo costo a las personas con bajos ingresos. El gobierno federal compensa a ellos por esos costos con subsidios, pero el presidente puede cancelar esas subsidios, lo que hizo unilateral, lo que es un golpe de golpe a las empresas de insurgencia. Paul Krogman también conversó con Jorge Castañeda en la UNAM. Noticias 22, Irma Gallo. Tenemos cine con Julio López, quien está muy bien acompañado. Nos vamos a meter al fondo de la habitación. Julio, vamos contigo. Ya lo dijo Laura y lo dijo Rafael. Estamos muy bien acompañados por dos grandes personalidades del mundo del cine. Cristian Ferrer, que participas en dos cortometrajes. Así es. Y Eder Campos, que es una de las mentes maestras de este largometraje, compuesto por ocho historias, que se llama La Habitación. Eder, cuéntanos primero las complicaciones de, pues sí, dar y elegir estos momentos históricos de nuestro país. Bueno, todo surge por un guión ya escrito. La autora es María Diego Hernández y desde el guión está planteada una metáfora de México a través de ocho historias que suceden en un mismo espacio. Nosotros leemos el proyecto y tenemos la grandiosa idea de que no era solamente tener la visión de un director, sino que daba para tener ocho y poder enriquecer el proyecto y darle una mayor dimensión. Entonces, hicimos una invitación directa a los directores que participaron al ensamble, que está Carlos Carrera, Daniel Jiménez Cacho, Carlos Volado, Ernesto Contreras, Alfonso Pinedo Ulloa, Alejandro Valle, Ivana Viladueñas y Natalia Bristain. Y de ahí, pues mucho nos basamos en su filmografía, también mucho por su interés por generar cambios en México. O sea, Daniel, fuera de ser un gran actor, siempre es alguien que está muy activo. Y de ahí, los temas que toca la habitación es mirar atrás, generar una memoria y una identidad que va desde el día de la celebración del centenario de la independencia hasta la época actual. Entonces, son momentos que han marcado al país y que a través de la gente que habita este espacio es como el exterior afecta al interior y el interior muestra mucho de la intimidad de lo que uno realmente es o de dónde viene. Y eso invita a la reflexión y lo que busca el proyecto también es generar a una sociedad un poco más consciente, un poco más humana y también un poco saber qué es lo que ha pasado en este espacio en el que todos habitamos. Y también de alguna manera refleja que la idiosincrasia, los tabús, no han cambiado demasiado en 100 años. Sí, pues claro, creo que es un cuestionamiento, justo como lo dice Eder, de cómo queremos vivir esta habitación, hacia dónde nos hemos ido. Realmente creo que la habitación nos confronta como mexicanos, que es algo que nos falta de vez en cuando y tener ese espejo creo que está muy bien, ¿no? Este espejo que nos cuestione constantemente de quiénes somos y por qué estamos aquí y qué mejor que hacerlo en una habitación que es una analogía de cómo queremos habitar esta casa y me parece que es una carta de amor hacia nuestro país, por eso lo hacemos, porque nos preocupa y porque lo queremos. Son ocho momentos históricos en México que también son heridas que no terminaron de cicatrizar del todo. Ya lo decías, el centenario de la revolución, pero también tenemos por ahí la muerte de Madero, también está por ahí Huerta. Y la discriminación china que es el tercer episodio, que es algo de lo que no se sabe mucho, con Plutarco Elías Calles, que viene desde Sonora arrastrándose. De ahí sucede el milagro mexicano que fue esta etapa de mucha abundancia y ocurre en el 46 específicamente. Se vende la casa y las siguientes cuatro historias vemos la habitación como un departamento, que es la inauguración de los Juegos Olímpicos. De ahí pasamos al terremoto del 85, pero vemos que la habitación ya son dos departamentos. Entonces también lo interesante del proyecto es ver cómo el espacio va cambiando y la gente se adapta a él. De ahí, después del terremoto, la casa queda abandonada. Hay niños de la calle que viven ahí, que se van a enfrentar para luchar por el territorio, que justo es días después del asesinato de Colosio. Y termina en época actual, donde un grupo de civiles recupera el espacio, lo está restaurando y está dándole un nuevo destino, como albergue, refugio, para la gente que ha sido víctima de la violencia. Entonces justo al final termina de una forma en la que te hace sentir que va a seguir llegando inquilinos nuevos a la casa, a la habitación, porque se abre el espacio y ves mucho más lo que es la casa. Pero que la casa va a seguir ahí otros 100 años más y depende de nosotros cómo queremos habitarle, cómo recuperar este espacio. Entonces no solo son ocho historias, no es un recopilado de cortometrajes, sino sí hay un mensaje de muchísimas capas, muchísimo detalle, muchísima entrega por todo el equipo que conforma el proyecto. Y que sobre todo podemos ver desde cómo nos vestíamos, cómo hablábamos antes, cómo ha ido cambiando nosotros como sociedad. O cómo no. Exacto, sí. O no. Entonces, no sé, es un proyecto que la gente se va a sorprender mucho. Tiene un gran nivel de producción. Tenemos dos actrices internacionales que fue un lujo tenerlas, que enriquecen además la cinematografía mexicana. Está Irene Jacob, que es esta musa de Kieslowski, que salió en La Doble Vida de Verónica o en Rojo. Está Kaori Momoi, que es una actriz japonesa, que siendo japonesa se interesó en interpretar a un papel de una china en México. Ella salió en Memores de una Geisha y que además rascamos por todos lados y terminamos la postproducción en Polonia. Entonces tiene la música de un compositor que ganó un Oscar que se llama Jan Kajmarek, que hizo la película Finding Neverland o Hachico con Richard Gere. Y que justo cuando ves esta participación internacional en un proyecto que pudiera parecer solamente mexicano, es cuando te das cuenta que no, que toca temas universales y temas que pueden ocurrir en cualquier parte del mundo, como lo es una revolución, una dictadura, una catástrofe natural, como es un terremoto. Y que justo terminen una reflexión y es lo que les llamó la atención. Entonces tienes ocho directores, un gran reparto, son actores muy frescos, como una nueva generación también, lo que le apostábamos era a mostrar personajes, no tanto como ir quizá a los rostros más comunes y creo que está muy nutrido el proyecto. En el mundo del cine, porque además creo que tú eres el único que participa en más de una historia, ¿no? Sí, pues tengo la fortuna de pertenecer. Norma Pablo, Norma Pablo. Norma Pablo también aparece en tres. Pero bueno, creo que lo que hay que resaltar también de la habitación es que no utilizamos el mismo lenguaje convencional, como bien lo había dicho, hay que resaltar que el trabajo del cortometraje es muy distinto, es el arte de la síntesis y también decir que es una nueva propuesta y por qué no irla a ver este fin de semana, que recuerden que es el más importante para que nosotros podamos seguir en las salas. Y nada, esta película la hacemos con todo el corazón del mundo para todos ustedes y que vayan y que la disfruten, porque más allá de este mensaje que queremos dar, pues es una película para disfrutar. Y que llegue en un momento crítico, pero muy importante y que toma un valor más grande ahorita, ver esta película, ¿no? Podernos ver, porque al final son nuestras historias, no es un remake. Sí, definitivamente hay algo en un momento de esta película, te ves identificado. Incluso hay una historia muy particular que va a pegarle mucho, porque es historia también reciente del cine mexicano. Muchas gracias, Ceder. Muchas gracias a ti, Julio. Cristian Ferrer, vayan a ver este fin de semana La Habitación, pero no le cambien a Canal 22 porque hay mucha más información. Regresamos con más información del Festival Internacional Cervantino. 45 años de fiesta. Hueman, platícanos cómo se vive ya en la capital cervantina. Continuamos, Rafael y Laura, con más propuestas que se han presentado aquí en el Festival Internacional Cervantino. Ahora vamos a conocer parte de lo que ha traído la delegación de Quebec. Esto es una leyenda que se puede encontrar en los países nórdicos, pero también en Escocia y en Irlanda. Se llama Ondín. Digamos que Hans Christian Andersen tomó algunos elementos de esta leyenda para su conocido cuento llamado La Sirenita. Bueno, pues Ondín llegó a las calles de Guanajuato en teatro. Ondín es un niño pescador que, asombrado por la inmensidad del mar, repentinamente se transforma en pez. Esta conversión le permitirá realizar un viaje a las profundidades del territorio donde habitan los pulpos y tiburones. Ondín invitó a los niños del Festival Internacional Cervantino que asistieron al Auditorio de Minas a participar en su travesía. La idea del Festival Ondín, de su historia y de su forma de estar en relación con la mer y los elementos, viene de la mythología. De la mythología, me inspiré de la mythología grecque, de la mythología nordica. Esta marioneta, mitad pescada, mitad humano, está construida con tela, madera y elementos marítimos. Acompañado por música en vivo como flautas y violines, así como por el sonido del viento, Ondín navegará hasta encontrar a una niña que lo motivará a regresar a sus orígenes. La mer de nuestro espectáculo es una marioneta, pero también todos los elementos que encontramos en nuestro escenario son inspirados de la mer. Pré de chez mí, a Montréal, estamos en el fleuve Saint-Laurent, y cuando continuamos en el fleuve, podemos ir a un lugar muy bonito al Quebec, la Gaspésie, y estamos aquí para inspirarnos y encontrar los elementos de nuestro escenario, los marionetas que son realizados con los elementos de la mer. Entonces, Ondín tiene pequeñas lunetas que son realizadas en orsines. Sabrina Barán, directora y autora de la obra, presentó este espectáculo de la compañía quebequense La Ilusión, Teatro de Marionetas, con la misión de invitar a una reflexión sobre la relación del ser humano con los otros seres vivos que habitan la Tierra. Noticias 22, Karen Rivera Continuamos con las propuestas de Quebec ahora en términos de música popular en la Alhóndiga de Granaditas a través de la agrupación Alaclair Ensemble. Es una propuesta musical que sintetiza el entorno cultural en el que ha surgido. Tiene por igual una reivindicación de la libertad y de la autonomía, pero también de una juventud que canta, sin temerle a la multiculturalidad sonora y lingüística que alberga Quebec a través del hip-hop. Pero también Alaclair Ensemble ha apuntado a crear no solo un estilo propio, sino hasta un género que llaman post-rigodón, pero al que definen como folk del Bajo Canadá. Los Frères Cuíguez, Los Hermanos Recollectores, es el nombre de su cuarto y más reciente álbum, nombre con el que también bautizaron su presentación en la Alhóndiga de Granaditas. A Alaclair Ensemble, on es un grupo desde 2010. Nos encontramos en Trois-Rivières, una ciudad entre Montréal y Quebec. Entonces, fue más fácil para nosotros hacer de la música así. Y eso hace 7 años que hemos tenido una formación musicale francophone del Canadá, del Bacanada más precisamente. Igualmente, son múltiples las influencias musicales que reconocen. Vamos a resumir con un post-rigodón al Bacanadien, de suces de hip-hop, de rap, de soul, de funk, un poco de reggae, un poco de house, techno, música del mundo, música del mundo, música del mundo, samba, bossa nova, también nos gustan mucho, la salsa también. Nuestros influencias son múltiples. Ellas se encuentran todas en Google, en Google.com. Hay muchas músicas, también hay en YouTube. Vamos a escuchar mucho en YouTube. Hay muchos artistas que nos han marcado desde nosotros y desde todo el mundo. Nos amamos mucho en la música en general. Los integrantes de esta agrupación la fundaron en torno a una mitología, una especulación, un ¿qué hubiera sido sí? La idea de que la rebelión del Bajo Canadá, ocurrida en 1838, hubiera logrado la independencia de la región. La diversidad lingüística de Quebec es retomada por la banda, quienes en 2013 titularon su álbum Los Blancos Flacos de la América Negra, haciendo un juego de palabras en francés, a partir del manifiesto independentista de Pierre Vallier, titulado Los Negros Blancos de la América del Norte. ¡Los Blancos Flacos! ¡Los Blancos! ¡Los Blancos! Los jóvenes en la cultura hip-hop, en la cultura urbana de la calle, los gente hablan un franc angelo, es decir, que es un combate entre el francés y el inglés. Entonces, nosotros utilizamos el francés, y es seguro y es cierto que eso nos permite, tenemos más material para trabajar cuando utilizamos los mots en varias lenguas. Pero no solo se trata de un francés o en francés, podemos añadir a veces unas expresiones creoles en nuestras canciones, a veces en español, todas las lenguas son bienvenidas. Si aprendemos un nuevo mot en una nueva lengua, se puede que la integremos en nuestra música. Noticias 22, Víctor Gaspar. De esta manera llegamos al final de nuestro recuento de actividades aquí en el Festival Internacional Cervantino. Agradecemos a El Mesón de Rosario, que nos ha dado las facilidades para transmitir desde este lugar para tener esta hermosa vista. Y el día de mañana vamos a tener para todos ustedes mucha información, pero entre ellas una entrevista con Alexei Volodin, un extraordinario pianista ruso que ha estado aquí para interpretar lo mismo a Prokofiev que a un compositor ruso muy poco conocido, Nikolai Mednar, pero también a Sergei Rachmaninov. Grandes, grandes compositores de verdad. El día de mañana tendremos todos los detalles para todos ustedes. Nos despedimos de Guanajuato. Más información en la Ciudad de México. A cien años de su natalicio recuerdan en Bellas Artes a la poeta Margarita Michelena. Canto para salir de mi rostro en tinieblas a recorrer los muros de mi casa. En la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes se llevó a cabo el homenaje a la escritora Margarita Michelena. Este es principalmente un homenaje por el centenario de su nacimiento. Ella nació en 1917, 2017 es el centenario, y fue auspiciado por el gobierno del estado de Hidalgo y por la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes. El reconocimiento incluyó una velada literario-musical en donde un grupo de actrices y actores dio lectura a poesías de la homenajeada, acompañados por el cuarteto de guitarras del estado de Hidalgo en tanto Paul Bersey estrenó la pieza Nocturno, compuesta en honor a la poeta. La velada continuó con una charla entre colegas en la cual participaron Efraín Bartolomé, María Luisa Lachina Mendoza, Jorge Ruiz Dueñas y Alfonso Valencia bajo la moderación de Jesús Cataño Michelena, hijo de la poeta, quien dio lectura a un poema dedicado a su madre. Y en este caso, bueno, pues voy a leer esto porque para mí ya es el cierre de un ciclo. Entonces, el centenario y mamá significa terminar con el último rito de la vida que sostuvimos juntos en esta tierra. La también periodista fue ampliamente reconocida en otros géneros literarios. En la traducción de una manera extraordinaria, especialmente de Baudelaire y de clásicos franceses, aunque tradujo muchas cosas para darnos de comer porque se quedó viuda muy joven, entonces lo que le caía, ella lo traducía. Fue una extraordinaria guionista, fue una mujer que fue una enorme periodista, una editorialista temida, porque sus editoriales eran fulminantes, ponía unos apodos terribles. A Monseñor Méndez Arceo le puso el obispón rojo. Al homenaje de la también publicista creadora del eslogan Mejor, Mejora, Mejoral, acudieron funcionarios como Antonio Crestani en representación de la Secretaría de Cultura Federal y José Olaf Sánchez, secretario de Cultura en Hidalgo. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. El Instituto Italiano de Cultura celebra la décima séptima semana de la lengua italiana en el mundo con una serie de actividades que arrancaron el 16 de octubre. Este año el tema central es el italiano y el cine. Pocos saben que el italiano, cuando Italia se unificó, es decir, a mediados del siglo XIX, era un idioma que hablaba solo el 2% de la población, el 2% más culto. Todos los demás hablaban sus propios dialectos, algunos de los cuales eran verdaderas lenguas con literatura, etc. No podrán más espolgarse de este esceticismo, porque contiene el vero. ¿En qué consiste el vero? Consiste en el dubio. Es hasta mediados del siglo XX que el italiano se torna en la lengua que hoy todos conocemos. Un factor que fue determinante en esta unión y difusión fue justamente el cine de los años 50 y 60. Pasolini fue uno de los intelectuales italianos que en los años 60 y 70 más impulsó el uso de un italiano real, o sea, no solo un italiano literario, sino el italiano de todos los días en la literatura y en el cine. Y con eso creo que realizó un cambio. El tercer evento que se tiene planeado y que está vinculado estrechamente con el mundo del cine son un par de conciertos que se llevarán a cabo el sábado a las 19 horas en el Instituto Italiano de Cultura y el domingo en el antiguo colegio de San Ildefonso al mediodía. Es un concierto de trompeta y piano con músicas de las películas italianas más conocidas, sobre todo la música de Ennio Morricone y de Nino Rota y otros más que ya se hicieron muy famosas y populares a través de las películas. Además de la oferta cinematográfica, también se tiene previsto una exposición y la presentación de la obra Pareja Abierta Demasiado Abierta de Darío Fó. Todas las actividades son gratuitas. Vamos a hablarlo, vamos a hablarlo, pero ahora es del suelo, baja. No, que no quiero hablar, tú te das cuenta de que no quiero hablar, que me tiro por la ventana y se acabó. Antonia, ¿qué haces? Antonia, oye, ¿qué quieres? ¿Que me detengan? Que todavía no la tengo de gestrada. Bueno, excelentes propuestas. Y a siete meses de su partida, la memoria de Juan Bañuelos se mantiene viva. Esto ocurrió en el máximo recinto cultural del país. En la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, María Baranda, Micaela Morales López y Jaime Labastida hablaron de la vida y obra del poeta chapaneco Juan Bañuelos. Juan Bañuelos es un gran poeta. Antes que otra cosa, esto, un gran poeta. Es posible que mucha gente lo recuerde por otras circunstancias, pero para mí es uno de los mejores poetas que ha habido nunca en nuestro país. Un poeta de versos muy amplios, muy generosos. Algo de esto voy a señalar ahora, que no ha sido reconocido de manera suficiente. Claro, yo debo decir que ni él, ni otros más, ni yo mismo, hemos sido poetas del todo populares. Él ha adquirido notoriedad o adquirió notoriedad por razones de otro tipo, no propiamente hablando por su poesía, por su participación en acciones políticas, por su vinculación con el movimiento zapatista. Pero lo que habrá de quedar de la obra de Juan Bañuelos es precisamente su gran poesía. En el homenaje organizado por la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, se resaltó que la obra de Bañuelos es muy importante, aunque por desgracia no es un poeta conocido, no es un poeta al cual la gente se acerque demasiado. Bueno, Bañuelos tuvo un registro, digamos, de versos de una gran amplitud, me parece que versos estructurados, no a la manera tradicional, sino a la manera, digamos, de grandes poemas en prosa, al modo, digamos, de San John Perse. Y esto fue insólito en su momento, y me parece que lo sigue siendo ahora. Creo que no se ha valorado, vuelvo a decirlo, lo suficiente en la obra de Juan Bañuelos. En palabras de su colega argentino, Juan Gelman, la poesía de Juan Bañuelos embellece aquello de su entorno que a la razón transgrede. Funde su mito personal con los mitos del pasado y en sus palabras conjuga a los contrarios y los ciñe en una unidad metafísica. Yo en lo personal le debo muchísimo a Juan. Juan Bañuelos era mayor que yo y me abrió muchos caminos y muchas lecturas. No las habría hecho sin su ayuda. Me parece que es fundamental el que el Instituto Nacional de Bellas Artes, como ocurre hoy, le haga este homenaje y a este deberán seguirle muchos más. Con información y texto de Salvador Perchez Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Llegado el momento de despedirnos. Pero queda la invitación hecha para que nos acompañen mañana en el horario de costumbre, por supuesto aquí en Noticias 22. Gracias por el favor de su atención, Laura. Hasta mañana. Muy buenas noches, Rafa. Laura Regis. Muchas gracias.